Este jueves y viernes se desarrollará la quinta edición de Melilla Mobile Zone, que organiza Proyecto Melilla en colaboración con la Cámara de Comercio y que contará con más de 200 comercios adheridos a estas jornadas previstas para la estimulación del comercio local. Algunos establecimientos aplicarán descuentos de hasta el 60%. Agradecer la colaboración. Esa colaboración, el convenio del que hablaba, está firmado el 27 de marzo de este año para llevar a cabo esta iniciativa de MMZ. Se han adherido, como decía anteriormente, más de 200 empresas del sector del comercio, de la hostelería, sector servicios también muchísimo, peluquería, estética, gimnasios, etc. Al final, una amplia variedad de oferta al melillense para poder consumirlas en dos días, porque se ha ampliado el programa este año a dos días. Será el próximo jueves y viernes de esta semana. Para participar en esta campaña, que por primera vez será de dos días, los comercios cuentan con un código, de forma que cuando el comprador lo envíe, a través de la web de promesa o del número de teléfono asignado, 25.300, el cliente recibirá un cupón descuento que tendrá que presentar a la hora de la compra para su aplicación. En la última edición, también se sorteó entre los compradores un bono descuento de 100 euros para consumir en los comercios adheridos a la promoción. En esta ocasión, se sortearán cuatro bonos de 100 euros. Este año me ha ampliado a cuatro bonos de 100 euros, que ya sabéis en qué consiste. Una vez que hagas la compra, tienes que depositar en la urna el ticket de compra con el bono descuento y una valedocente, que volverá a ser de la prensa, volverá a sacar esos cuatro bonos descuento. Desde la Cámara de Comercio, insisten en la necesidad de apoyar al comercio y la hostelería local. Además, remarcan que el hecho de generar consumo también crea puestos de trabajo. Es importante porque cada vez que compramos, que consumimos, ayudamos a que la economía funcione más. No solamente pensar en ese comercio, en ese restaurante o cafetería, sino es que tienen trabajadores y es que contratan más, es que se crea empleo a través de ese consumo. Es importantísimo por eso, animar al consumo que tenemos en Melilla, tenemos de todo, no nos falta nada en Melilla. Gracias. 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 Gracias.